El proyecto de la Gran Vía va a toda marcha. A partir de mañana haremos un nuevo cierre vial para continuar con la ejecución. Esto será la calzada sur entre la calle 3B hasta Lechamps, aproximadamente unos 500 metros. Únicamente calzada sur, la calzada que comunica de Puerto Colombia a Barranquilla. La calzada norte la tendremos en doble flujo para poder garantizar el flujo vehicular en ese sector y el acceso a todos los predios. El transporte público seguirá funcionando por la carrera 46. Recomendamos a los vehículos particulares, los taxis que utilicen las vías alternas como son la carrera 53, la circunvalar y las vías que están dentro de Villacampestre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.